¡Cobro en corto! ¡Ahora, Guillermo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué linda jugada! ¡James arriba! ¡Viene el gol! ¡Míralo! ¡Gol! 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 ¡Colombia de Colombia! ¡Colombia de Rizanta Femina! ¡Qué jugada tremenda! ¡Un tiro de esquina en corto! ¡Jámez y Quintero! ¡Jámez y Quintero! Y James le pone un centro al cabezazo de Mina Pleno, anticipando a Zeddy y el número 13 marca el primero de Colombia. ¡Colombia tiene uno! ¡Polonia tiene cero! ¡Por ahora superioridad colombiana en Rusia! ¡Que pase el de Quintero! ¡Gol de Quintero! ¡Qué golazo, Riquelme! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Maradona! ¡Qué golazo, Pujo Santísimo! ¡Perfecto! ¡Socorro! ¡Me voy a convertir! ¡Me voy a convertir! ¡Me voy a convertir! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios Santo? ¿Qué es esto? ¡Gol de Colombia! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! a tres dedos con categoría diciendo no vine a huevonear al mundial yo vine a pelear a Guerriere y a marcar goles que definición de Falcao por Dios y tremendo el pase de Quintero Colombia tiene dos Polonia tiene cero Colombia tiene un pie en octavos de final Golazo Gol 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 de Colombia Golazo de Juan Guillermo Cuadrado que pase le puso James como ganó la pelota el jugador James Rodríguez en un lateral polaco y como levanta la cara y le mete un pase de cuarenta metros perfecto pase gol mano a mano Cuadrado frente a Seldi lo manda a guardar y Colombia golea y humilla a Polonia Colombia tiene tres Polonia cero que pedazo de gol el de Cuadrado ¡Suscríbete al canal!